Ruidosas bubucelas, la polémica Jaulani y un nuevo campeón. Ya casi 14 años han pasado desde la Copa del Mundo de 2010, que estuvo repleta de curiosidades y de jóvenes futbolistas con mucho potencial. Así que continuando la serie que arrancamos anteriormente, hoy repasaremos qué fue de la vida y dónde están actualmente las principales promesas del Mundial de Sudáfrica. Como la idea gustó, propongo un reto. Cuando alcancemos o superemos los 250 me gusta, se subirá la siguiente parte. Así que si querés saber qué pasó con otras promesas mundialistas, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte. Sin más, empezamos. El equipo revelación del torneo fue Uruguay, que alcanzó las semifinales y quedó cuarto por primera vez desde 1970. El combinado dirigido por Oscar Tavares contaba con varios jugadores que a su corta edad ya destacaban en Europa, como Luis Suárez o Inson Cavani. Pero el más joven y principal apuesta del plantel era Nicolás Lodeiro, de 21 años, quien había debutado con la Celeste en el repechaje contra Costa Rica en 2009 y que, con solo cuatro partidos, convenció a Tavares para citarlo a la Copa del Mundo. Lodeiro disputó tres encuentros. Entró desde el banco en el debut ante Francia y se fue expulsado por doble amarilla solo 18 minutos después de haber ingresado y luego fue suplente contra México en la tercera fecha. El enganche regresó ante Corea en octavos, día en el que le dio una asistencia a Suárez y después estuvo desde el arranque en la épica victoria frente a Ghana por penales. Luego, por una fractura de dedo, se perdió el resto del campeonato, pero aún así logró aquel recordado cuarto puesto. Además, Nicoló levantó la Copa América 2011, alcanzó otro cuarto puesto en la Copa Confederaciones 2013 y fue nuevamente mundialista en 2014, mientras que, a nivel clubes, debutó en nacional, tuvo un breve paso por el Ajax, destacó en el Botafogo y, tras ponerse la camiseta de Corinthians y Boca con éxito, arribó al Seattle Sounders de la MLS en el que milita desde 2016, siendo la principal estrella del conjunto estadounidense. Otra sorpresa del torneo, y que estuvo a nada de ser la primera selección africana semifinalista en mundiales, fue Ghana, que en un final de infarto no pudo vencer a los charrúas por la mítica mano de Suárez y la mala suerte en los penales. Uno de los referentes de las Estrellas Negras fue Andrea Ayeu, que venía de sorprender al formar parte de la histórica Copa del Mundo Sub-20 que Ghana obtuvo durante 2009 al derrotar a Brasil. En Sudáfrica, Ayeu, de 20 años, fue uno de los principales creadores de juego de su equipo y, tras repartir una asistencia en cuatro presentaciones, fue nominado al premio de Mejor Jugador Joven de la competencia. El delantero volvió a representar a su país en Brasil 2014, cuando anotó dos goles y, en Qatar 2022, ya como capitán, donde también marcó nuevamente un tanto. Sin embargo, en ambos casos, Ghana no pudo pasar de la primera fase. En total, el atacante vistió los colores de 10 escuadras diferentes a lo largo de su carrera, siendo lo más destacable su trayectoria por el Olympique de Marsella, el Swansea y el West Ham de la Premier League. Hoy a sus 34, y sin realmente haber sobresalido al máximo nivel europeo, se encuentra en el Leabré de la Ligue 1. El equipo más joven y con mucha diferencia del torneo, con una edad promedio de 25 años, fue Alemania, que realmente hizo una apuesta muy fuerte por la juventud. Joaquin Lowe prácticamente sentó las bases de la camada que ganaría el Mundial 4 años después, ya que llamó a promesas como Mesut Ozil, Jerome Watenk o Toni Kroos, que de hecho fue el futbolista más joven del conjunto alemán en Sudáfrica, con 20 años y 6 meses. Sin embargo, me gustaría hacer foco en dos jugadores específicos. El primero de ellos es Marco Mari. Apodado como el Messi alemán por su habilidad para regatear, Marin se transformó en una de las grandes sensaciones del fútbol germano, cuando en 2008, con 19 años, lideró al Borussia Mönchengladbach para ascender a la Bundesliga. En 2009, a cambio de 10 millones de euros, el mediocampista fichó con el Werden Bremen y empezó a ser un convocado habitual de la Mainstaff. En Sudáfrica, Marin entró desde el banco contra Australia en el encuentro debut, y también ingresó en la segunda mitad ante Serbia en la segunda fecha, partido que los teutones sorprendentemente perdieron 1-0. Marin no tuvo buenas actuaciones en sus escasos minutos de juego, y Lowe no lo volvería a poner ni un solo segundo en el resto del campeonato. Finalizada la Copa del Mundo, el nivel de la joya decayó, pero aún así, el Chelsea apostó por él y en 2012 lo compró por 8 millones de euros, en una transacción que incluyó traspasar a un entonces desconocido Kevin De Bruyne al Bremen. No obstante, en toda la temporada, el alemán apenas disputó 16 partidos con los Blues, en los que marcó un gol y dio una asistencia, y frente a la falta de continuidad, empezó una gira de sesiones por toda Europa desde 2013. Pasó por el Sevilla, Fiorentina y Anderlecht sin pena ni gloria, y por fin en 2016, el Chelsea aceptó una oferta del Olympiacos para deshacerse del futbolista. Después de 59 presentaciones, 12 tantos y 27 asistencias con el conjunto griego, el centrocampista pasó por Turquía, Serbia, Arabia Saudita, y finalmente colgó los botines durante 2022 en el Ferenbaros de Hungría a los 33 años, terminando tempranamente su carrera y sin poder cumplir con las expectativas que había sobre él. La otra promesa alemana que vale la pena destacar es Thomas Müller. Con solo 20 años y 9 meses, Müller anotó 5 goles y repartió 3 asistencias en 6 partidos, y fue clave para que Alemania se quede con la medalla de bronce. Además, el delantero ganó la bota de oro y obtuvo el premio de mejor jugador joven de la competencia. Cuatro años más tarde, el teutón volvió a brillar en la Copa del Mundo, y tras marcar 5 tantos, incluido un triplete a la Portugal de Cristiano, y repartir 3 asistencias, levantó el trofeo más deseado. Luego, tanto Müller como Alemania disputaron el Mundial 2018 y 2022 sin éxito, cayendo eliminados en fase de grupos en ambas ocasiones. Por su lado, el atacante es un reconocido one-club-man del Bayern Múnich, con el que ha ganado absolutamente todo. Como muchas otras selecciones, México llevó varios jugadores de poca experiencia al campeonato, pero los que más destacaban formaban parte del frente de ataque. En sus filas, el tri tenía un joven Carlos Vela de 21 años, que se había establecido como una de las principales joyas mexicanas luego de ser bota de oro y campeón del Mundial Sub-17 de 2005. Sin embargo, en tierras sudafricanas el talentoso extremo no pudo brillar, ya que fue titular en el debut y empate frente a Sudáfrica, y luego tan solo disputó 30 minutos contra Francia por culpa de una lesión que lo marginó de las canchas para el resto del torneo. Luego, por motivos personales, problemas disciplinarios y diferencias con la Federación Mexicana, y a pesar de estar en el mejor momento de su carrera en Europa, Vela rechazó ir a Brasil 2014 y sí jugó en Rusia 2018, marcando un gol en cuatro partidos. Al final, con la Tricolor, el Bombardero ganó dos Copas Oro y una Copa con Kaká. En clubes, el cancunense alguna vez fue considerado como una de las futuras estrellas del fútbol inglés por Arsene Wenger cuando el Arsenal lo fichó en 2005. Sin embargo, Vela no pudo triunfar con los Gunners, y tras un par de sesiones, se marchó al Real Sociedad, donde sí destacó con 73 goles y 43 asistencias en 250 partidos. En 2018, y ya reconociendo que no disfrutaba tanto de jugar al fútbol y lo veía más como un trabajo, se fue a Los Ángeles FC, donde se encuentra actualmente, y donde se transformó en una de las máximas figuras de la MLS. A su vez, México tuvo en el plantel a quien luego se convertiría en su máximo goleador histórico y brillaría con el Manchester United. Estamos hablando del Chicharito Hernández, que anotó en dos oportunidades a sus 22 años. Pero, al superar el límite de edad, no fue nominado al premio de Mejor Jugador Joven, que se entrega a los futbolistas sub-21. Quien sí fue nominado, e incluso quedó como segundo mejor jugador joven del certamen por sus buenas actuaciones en cuatro partidos, fue Giovanni Dos Santos. El Mediapunta también disputó las Copas del Mundo de 2014 y 2018, y no solo levantó tres Copas Oro, sino que también ganó la Medalla de Oro en Londres 2012. También ganador del Mundial Sub-20 de 2005 con Carlos Vela, Dos Santos estaba llamado a ser uno de sus grandes talentos generacionales, pero las cosas no salieron como se esperaban. Formado en la Masía, el mexicano debutó en el Barcelona en 2007. Sin embargo, a pesar de tener un buen arranque, en el que incluso hizo un hat-trick, no fue tenido en cuenta, y frente a la falta de minutos se fue al Tottenham, y desde ahí tuvo una carrera irregular. Pasó por el Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca, Villarreal, donde tal vez se vio su mejor versión, Los Ángeles Galaxy y el América. Actualmente, con 35 años, se encuentra sin equipo, porque desde que finalizó su contrato con las Águilas en 2021, Dos Santos prácticamente desapareció, por más de jamás haber anunciado oficialmente su retiro. Otro conjunto que llevó varios futbolistas jóvenes y que sin duda arrancó un cambio generacional, fue la argentina de Diego Maradona, y contó con figuras que luego serían subcampeones en 2014, como Agüero e Higuaín, o futuros campeones del mundo como Messi, Otamendi o Di María. Sin embargo, el argentino más joven de todo el certamen fue Javier Pastore, que con 20 años apenas disputó un par de minutos ante Grecia, México y Alemania, el día de la dura eliminación albiceleste, que fue derrotada 4 a 0. El flaco después disputó tres Copas América, siendo subcampeón en 2016 y 2015. Habiendo debutado en talleres en 2007, el cordobés maravilló en el huracán de Capa y arribó a Europa con el Palermo. En 2011, el mediocentro se convirtió en uno de los primeros fichajes millonarios del PSG. Equipo en el que jugó 269 partidos, rompió las redes en 45 oportunidades y brindó 60 asistencias, además de levantar 19 títulos. En 2018, Pastore se marchó a la Roma, donde militó hasta 2021, cuando arribó al Elche, donde realmente no le fue bien. Su último equipo fue el Qatar Sports Club, donde apenas disputó un puñado de partidos. Actualmente, Pastore se encuentra sin club desde 2023 por problemas físicos y parece que a sus 34 años está más cerca del retiro que de continuar siendo profesional. Para cerrar, me gustaría mencionar a Sergio Busquets, que se adueñó del mediocampo y fue una pieza clave para España, que levantó su primera Copa del Mundo en Sudáfrica. Leyenda de la época dorada del Barcelona, Busquets luego obtuvo la Eurocopa 2012 con la Roja y actualmente a sus 35 disfruta del fútbol en el Inter Miami de la MLS. Ahora te pregunto, ¿te acordás de alguna otra promesa de este Mundial? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar un like, así superamos los 250 me gusta para subir la siguiente parte con las promesas de Brasil 2014. Sin más, nos vemos en el próximo video.